Música Me parece bastante grande y hay otra más grande todavía Música Música Amigos, estoy en Vía de las Hortencias Está por Cacahuatán, restaurante Un lugar está bastante ameno Quiero presentarles algunas imágenes de lo que es este lugar Estamos aquí por la graduación de mi hermano Vinieron para las tomas de fotografías Y quiero aprovechar para mostrarles algunas paredes Estoy con Mario Alberto y lo estoy preguntando para que nos ayude a ubicar Bueno, nos dé la ubicación para que ustedes puedan llegar El restaurante está ubicado, ¿es Cacahuatán o ya no es Cacahuatán? Es Cacahuatán Es Cacahuatán todavía Vía de las Hortencias Bueno, entonces sí, estamos ubicados todavía en el municipio de Cacahuatán Un taxi, ¿verdad? Es fácil Sí, puede agarrar un taxi de ahí de Cacahuatán, ya los trae para acá Ok Un local también, un local taxi local Bueno, muchísimas gracias Pues ya lo oyeron, un taxi local es más fácil A nosotros nos cobraron 100 pesos No sé si otros puedan cobrarles poquito más, poquito menos Pero es más o menos la distancia Ya llegando a Cacahuatán pueden tomar un taxi Y pues el taxi puede traerlos hasta este lugar Bastante conocido por acá en la zona ¿Sobre qué área estarán las mojarras? ¿Sobre? ¿Yendo por acá? Lo que ven al fondo es el vivero Vamos a acercarnos para ver A ver si podemos ver Las mojarras que hay Se ve bastante grande Vamos a tocar y grabar Vean eso, vean cuántas mojarras hay Mira, 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 mira Buenas tardes ¿Trabaja usted acá? Sí ¿Qué es su trabajo? Alimentar, hacer recambio de agua ¿Qué necesita el agua para que estos puedan sobrevivir allí? Pues lo que se necesita es el oxígeno Que ya vean ¿Cuál es el oxígeno? El zorro, el agua Créele que le da oxígeno a la mojarra Estoy notando que, por ejemplo, en estas Las mojarras son un poquito más grandes Y en estas están un poquito más pequeñas ¿Las tienen clasificadas por tamaño o cómo? Por tamaño Por tamaño Gracias, Faustino Miren, miren, miren la reacción con el alimento que les tiran ¿Qué cantidad de mojarras pueden haber acá? ¿Miles? En este estanque le metemos 16 mil 16 mil Solo en este estanque Vamos a ir a otro estanque Cada estanque Tiene un Un tipo de mojarra De un tamaño diferente Los chorros de agua que pueden ver allí Es lo que oxigena los estanques Para que los peces puedan vivir Aparte de Lógicamente el alimento que ellos les están poniendo Es la otra Es la otra opción que tiene este restaurante Que puede usted consumir mojarras bastante, bastante frescas Recién salidas de aquí Del mismo lugar que tiene su propio vivero de mojarra ¿Cuántos estanques son, Elvis? Son 20 Son 20 estanques ¿20? Son 14 pequeños, 6 grandes Y ahí hay otros 3 pequeños Pero en total son 23 ¿23? Ya lo vieron, amigos Si alguno de ustedes decide visitar este lugar Créame que vale la pena El lugar está bastante bonito Amigos Vean esto Nos encontramos ahora Mientras estábamos regresando Con esta fruta Pero vean El tamaño de esto Me dicen Que probablemente es una guanábana Yo no estoy seguro Vamos a preguntar Me parece bastante grande Y hay otra más grande todavía Allá arriba Más grande todavía Vean eso Por acá Híjoles Es enorme No sé todavía que sea Probablemente si se ha guanábana Probablemente no Vamos a preguntar con alguien de aquí que sepa Tienen promedio unos ¿Qué? Unos 30 centímetros Alberto El león De menos unos 40 Si Tiene por lo menos unos 40 centímetros de tamaño La fruta Amigos No supieron darnos el nombre Preguntamos a unas personas que estaban aquí Tal vez alguien que sea local Pero como no conocemos a las personas Y hay muchas Preguntamos a alguien que también Vino de fuera No supo decir No solamente Dijo que sabía el nombre Pero no lo recordaba Y que es una fruta que Es medicinal también Que la sirven para Tratar la diabetes Creo Amigos ya averigüe sobre La fruta de la que les estaba hablando Se llama Yaca Según me dijo una señorita De acá Y que si la consumen Que inclusive dice Hacen pan de esa fruta Y que tiene muchas propiedades Curativas Que es muy buena Dijo ella Yaca se llama Si la ve por ahí La otra persona A la que le preguntamos Dijo que La utilizan Para tratar La diabetes También Ok amigos Esto fue Las relaciones En restaurant Día Las hortencias Si nos han suscrito Al canal Les invito A suscribirse Compartan Este video Si les gustó Dejen abajo En la caja De comentarios Si ustedes conocen Este lugar Si han estado En este lugar Si conocen Otro lugar Con estas características Que puedan recomendar A cualquiera Que visite Pues la zona De Cacahuatán Suscríbanse Presionen la campanita Para que Le lleguen las notificaciones De los nuevos videos Que subimos ¡Gracias!